síntomas de la presencia maléfica se encuentran dolores de cabeza de día de noche sin parar dándonos cuenta que cuando usted le duele la cabeza que es cefalea en términos médicos no siempre será brujería o presencia mal eficaz esto es un síntoma que usted debe primero investigarlo en el médico se tomó medicamentos y no mejora entonces para el médico general el médico general descartando otros síntomas lo refiere al neurólogo se hacen los estudios del lugar y si no se encuentran otras causas orgánicas entonces podemos considerar que estos síntomas si se relacionan con presencias maléficos o demonios síntomas de agitaciones que afectan el sueño personas que se despiertan a todas horas sin causas alguna personas que sufren de insomnio también podría ser descartada con otra enfermedad que podría ser como síntoma secundario el insomnio pesadillas o sueños con cosas horribles por eso nosotros debemos tratar de hacer esa oración a nuestro ángel de la guarda todas las noches antes de dormir la oración de mi ángel de la guarda dulce compañía no me desampares ni de noche de día enseñenle a los niños no se olviden que eso en cierto sentido nos ayudará a que nuestro ángel intervenga con el señor para que nos dé un sueño plácido estos síntomas se pueden encontrar juntos y aislados también la persona puede presentar fatiga y abogotamiento en el momento de levantarse para empezar tareas que antes hacían con gustos las perturbaciones de sueño hacen que se pierda la personalidad o el debilitamiento de la capacidad de autocontrol y autonomía con lo de la fatiga recuerden que hay enfermedades como anemia que nos pueden dar fatiga también está la fibromialgia que son enfermedades de las cuales debemos descartar con un médico por eso quise relacionarla yo como doctora junto con estos síntomas para que ustedes entiendan que no todo van a ser síntomas dados por maleficios sino que debemos primero irnos a la parte orgánica porque el señor también permite los médicos para que nos puedan ayudar si se descarta la posibilidad orgánica vamos a la parte espiritual la manera más eficaz para hacer daño suele ser introducir maleficio interior del cuerpo se suele ser una comida o una bebida en la que se haya mezclado materia maléfica pacientes a los que le dan vómito le da diarrea tienen siempre náusea y no se le encuentra ningún síntoma relacionado ni en estudios sonográficos ni en coprológicos ni en ningún estudio adicional como una gastroscopía o una colonoscopía entonces si hay que irse a la parte espiritual hay síntomas susceptibles de indicar que se ha tragado un maleficio dificultad para digerir sensación de estómago hinchado anorexia la sensación de estómago hinchado en muchas ocasiones nosotros lo tomamos como dispepsia dentro de estos síntomas el estómago se encuentra abultado siempre lleno de gases también decimos en medicina el meteorismo donde el paciente siente molestias y en algunas ocasiones no puede expulsar los gases a veces se presenta al paciente con anorexia dolores o pesadez tentativas de vómitos repetidas o incluso violentas pero no seguidas de un efecto si no de un poco de saliva entonces vamos a seguir descartando descartando con junto con el gastroenterólogo estas estos síntomas que podría el paciente presentar y posteriormente cuando no haya una parte psiquiátrica psicológica que el paciente no ha mejorado ni con ningún medicamento ni con antiemétrico ni con medicamentos que puedan parar en este sentido la indigestión entonces recurrimos a oraciones de liberación porque si es una vejación espiritual la versión hasta lo sagrado bien aquí venimos a la parte donde es evidente que satanás hará todo lo posible para que el sujeto en cuestión se aleje de dios de la oración de los sacramentos se alejará de la eucaristía le causará desagrado encontrarse en una iglesia le provocará náusea yo he visto eso opresión pérdida de conciencia confusión mental y al final la persona ya no tendrá tiempo de regresar esto sí puede suceder de manera natural cuando la gente comienza a considerar la eucaristía como algo no necesario o algo absurdo o algo que pasó de moda cuando le da desagrado hasta que le hablen de la iglesia y en ocasiones donde por complacer a otra persona o por una actividad que se haga social van a la iglesia entonces le provoca síntomas físicos de los cuales la persona no notará porque piensa que simplemente se siente mal y evidentemente llega el tiempo aunque ya no se va a acordar de regresar porque tiene desagrado a lo espiritual y le importe resultará imposible concentrarse a causa de las distracciones continuas y será presa de las de ganas de bostezar de reír de dormir la cosa es molestar en el momento de la oración para distraerse hay otros obstáculos en la oración como son el rencor o el rechazo a perdonar como dice mateo capítulo 6 versículo 14 perdonen y serán perdonados perdonando nos a nosotros mismos y que el señor perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden capítulo 6 versículo 12 la falta de esfuerzo personal se espera todo del sacerdote o de las personas que oran hay que combatir todos los días en vez de juzgar a las personas que caen vamos a utilizar ese tiempo para orar por ellas falta de reparación o expiación por nuestros pecados porque no queremos confesarnos porque nos han hecho creer que estamos bien sin recurrir al sacramento de la reconciliación algunos dicen bueno pero que el sacerdote más pecador que yo realmente no es así el sacerdote es la representación de jesucristo en la tierra y nosotros debemos recurrir a este sacramento la práctica de magia que yo he mencionado varias veces tampoco la confiesan porque piensan que esto es algo normal y en muchas ocasiones empiezan a practicar magia desde la infancia y simplemente porque creen una diversión y sienten que no deben renunciar a ella porque eso ya está en el pasado pero recuerden que estamos en un eterno presente y siempre hay que renunciar al demonio un pecado grave no confesado al que no queremos acusarnos y del que no queremos arrepentirnos y pedir perdón a dios por vergüenza el diablo nos tienta para que nosotros pequemos y satanás nos acusa para decir no digas eso no te da vergüenza esa cosa tan grande que tú has cometido delante de dios tenemos que ser totalmente honestos porque él espera de nosotros esa reconciliación y ese acto de contrición un pacto con satanás o cualquier otra forma de atadura con el demonio para obtener algo de él que ocultamos hay ocasiones que nosotros hacemos a pactos como esos grupos de muchachos adolescentes que hacen pactos de sangre aunque no invocan el demonio lo hacen como una manera de diversión y no se dan cuenta que esto trae sus repercusiones el aborto ustedes saben que hay demonios que se alimentan del aborto y atormentan a las mujeres que han abortado en el trauma post aborto y la oración que no soportan es el acto de construcción que se dice diez veces seguidas de rodillas y que aconsejamos que se haga todos los días acuérdense del yo confieso eso hay que hacerlo todos los días para que nosotros podamos buscar de delante de la presencia del señor humildad porque del trauma post aborto que poco se habla se hacen estadísticas en todos los países de las mujeres que supuestamente mueren ensangrado porque el aborto no se lo pudieron practicar en una clínica de manera legal pero son más las mujeres que se suicidan que entran en depresión y que tienen y que incurren en drogas en estupefacientes después de abortar que las que mueren por practicarse abortos en sus casas porque ustedes saben que existe un plan de favorecer a los demonios alimentándonos con nuestros hijos con la sangre que derramamos con nuestros hijos y que eso fracture también la emoción de las mujeres desear ser liberado para alejarse de ir de nuevo a una nueva vida fácil e inmoral una conversión sería lo posible señores tenemos todos los días que orar por nuestra conversión los medios más eficaces ya habíamos hablado de confesarse el demonio teme tanto a la confesión que haga todo por impedirlo la presencia en la casa de una persona que blasfeme que no practique es un gran obstáculo para la liberación cuando usted una persona tiene una persona en su casa que maldice mucho tengo que decirle que eso le bloquea las bendiciones que llegan pero yo no quiero que usted en el día de hoy comience a pelear con esa persona para que deje de blasfeme de blasfemar o maldecir sino que le hable con todo el amor del mundo y dígale que con esas palabras no va a conseguir nada al contrario empeora pero orar por su propia conversión porque esas personas son usadas para el demonio para contaminar nuestro hogar rezar mañana noche y antes y después de la comida bendigan los alimentos mis amores bendigan sus hijos al entrar y salir de la casa de vez en cuando usted tiene que agradecer al señor por todo lo que le ha dado y bendecir al señor porque él se lo merece rezar cada día un rosario entero misterios gozosos dolorosos gloriosos luminosos sol lucía de fátima dijo al padre frientes no hay problema ni asunto de orden temporal y sobre todo espiritual por difícil que sea en cada una de nuestras vidas personales de nuestras familias de las familias del mundo o de las comunidades religiosas o incluso en la vida de los pueblos y las naciones que no pueda ser resuelto por el rosario rezarlo con fe y lentamente el rosario es un arma poderosísima yo siempre le digo a ustedes que para mí ha sido algo increíble yo poder encontrarme con el amor tierno de maría con el amor noble de maría como ella nos acoge como sus hijos y nosotros debemos agradecer ese sí que ella dijo al señor para traernos al salvador un caminar serio en la fe también instruyendo en nuestra religión y una verdadera vuelta a dios leamos todos los días la biblia y busquemos la manera de informarnos más acerca de la doctrina sana de la iglesia católica para poder vivir una espiritualidad de acuerdo a la voluntad de dios cada día ir a santa misa y a la santa comunión señores no podemos vencer el maligno sin participar del santo sacrificio y sin recibir cada día la santa comunión tenemos que cristificar nuestra sangre una vez que jesucristo está en mí el durará en mí lo que yo quiera y cuando digo lo que yo quiera es que yo no voy a pecar como dice santo domingo sabio antes morir que pecar para que jesucristo se quede en mí para siempre hacer actos de fe cada día a nuestro señor diciéndole que le amamos y que le queremos cerca y que no queremos que se aleje de nosotros y de nuestras familias ayunar como jesús lo ha recomendado si hay una persona en su familia que no se ha convertido usted puede hacer con su ayuno que el señor le cambia la voluntad que el espíritu santo le cambia la voluntad con ese ayuno recuerden no ayunar todo un día traten por lo menos de ayunar hasta las 12 del día desayunándose con pan y agua y que eso también sirva de purificación hasta para nuestro propio cuerpo hasta para desintoxicarnos tomando mucha agua y en ese transcurso de las horas orar y pedir al señor por la conversión de esa persona que yo quiero que venga a los pies de cristo hacer oraciones de liberación como podamos pedir liberación a la sangre de cristo pedir la intercesión de san miguel arcángel y pedir liberación al espíritu santo que rompa las cadenas la adoración al santísimo que yo tanto insisto porque en el santísimo muchas ocasiones ya yo cansada de hablar con la gente y me da y cada cada quien me da una idea diferente en el momento en que yo me postro de rodillas en el santísimo sacramento con el altar a veces no tengo que decir nada yo solamente digo como dice san francisco dios mi dios y mi todo o digo como san pedro jesús tú lo sabes todo tú sabes que yo te amo entonces el señor va llenando en mí ese vacío va sacando de mí todo aquello que me impide amarlo usar a menudo agua exorcizada sal exorcizada la sal sirve para sazonar la comida y la podemos poner en las cuatro esquinas de la casa podemos llevar encima un poco de sal exorcizada la sal y el aceite exorcizados tienen gran poder para proteger las casas y los lugares contra los ruidos y las presencias mal eficaz porque ustedes saben que los brujos también utilizan polvo y utilizan cosas que se la tiran a la gente para hacer sus maleficios de igual manera nosotros nos vamos a proteger con estos sacramentales que son nuestras almas es evidente que este camino de conversión es exigente la gracia del señor actúa siempre con nuestra buena voluntad y más aún porque viene en ayuda de nuestra libertad que el espíritu por la intercesión del inmaculado corazón de maría venga en nuestra ayuda queremos recordarle la iglesia católica en la riqueza infinita de sus tesoros nos ofrece todo aquello que necesitamos para vivir en la paz y felices sólo nos resta desear que este movimiento de conversión sea nuestra sed de libertad les voy a dejar el el enlace de este libro en pdf del padre gisla en joy para que ustedes lo descarguen descarguen este libro ejerce en todas las oraciones que se encuentran aquí a san miguel alcángel a la virgen maría las oraciones de sanación intergeneracional hagan estas oraciones en familia entonces si quieren las pueden imprimir se descargar simplemente gratis esto va a ser de mucha importancia y de mucho beneficio para nuestras almas el libro se llama para liberarse y sanar consejos oraciones de liberación y sanación que el señor los bendiga